Y después de 46 años que estoy en Carnarillo, es la primera vez que me pasa una cosa de esas, con un vecino de Carnarillo, pero realmente ella estaba totalmente desubicada y pretendiendo usurpar o hacerse propiedad de un terreno que no le corresponde. Ella en su momento compró 20 metros de frente por 30 de fondo. Fue el primer lote que se vendió en esa localidad. ¿En esa zona? En ese lugar. ¿Y cuánto tiempo hace que se vendió ese lote? No, son como 11 hectáreas, no me acuerdo realmente de media. Se vendió en el año 2006, ¿no? Puede ser, sí puede ser en el 2006, no recuerdo exactamente la fecha, pero vendió en el 2006, además de la venta la hace la municipalidad. A través del intendente, pero con autorización del consejo. Bien. ¿Se vende y la persona hace la escritura, paga la totalidad? No, no hace la escritura, que lo está deudando debe ser, pero sí se lo medimos y le marcamos el lote y ella edificó su casa. Su casa la edificó a una distancia de un metro setenta y siete del límite del terreno. Y bueno, ahí se fue edificando. Esta señora después fue ampliando, hizo un oscilo, hizo una ampliación de una construcción y en esa ampliación de los siglos y la construcción usurpó parte de la calle. Porque tenía como colindante suroeste una calle de aproximadamente 16 metros. ¿Esa calle es pública? Esa calle es pública. Era una calle pública del predio. Era una salida de todos los vecinos que compraron en el predio. Y ella usurpó unos metros, no lo medía, ¿verdad? Pero la estaba destruyendo. ¿Esa que dice que lo usurpó porque es de eso? No, de eso no hablamos nunca con ella. Eso lo hago yo. ¿Y por qué ella se enoja y te propina una cachetada? Ella reclama que yo, personalmente, vaya a medir el terreno y que le dé los cuatro metros que le corresponden a ella. Y ese terreno, esos cuatro metros que ella pide, invaden el terreno colindante. Bien. ¿Y en esos cuatro metros ahí, qué hay? ¿Qué hay ahí? Está valido, en ese momento está valido. Bien. Y el señor que compró, sabe que quería edificar. Yo le dije que no se lo iba a medir al lote porque yo con esa gente no quería tratar. Y en base a eso, el hombre me dice, yo me busco un ingeniero. Bueno, busquélo. Y creo que buscó un ingeniero de Cabrera. Y el ingeniero se presentó a la municipalidad, me vio, me pidió que diera la forma y la medida del terreno como era para ver si le coincidían con lo que él medía. Después lo pasan limpio y me dice, ¿y usted me va a firmar el plano que hice yo? Sí, sí, sí. Coincide con lo que dice el plano de la municipalidad que está visitado por Catastro. Sí. Así que yo lo firmé. Y el lunes siguiente, es el lunes pasado, el que compró, viene a reclamar, viene con la señora para que aclaremos el tema de esos cuatro meses. Bueno, a mí conmigo no tiene nada que hablar. Le digo, pregúntale a un ingeniero que me dio. Yo cuatro meses ahí no tiene ella. Tiene un metro setenta y ocho. Y ella me dice, no, usted me tiene que ir a medir sí o sí. Y tiene que medirme los cuatro meses, ¿dónde dan? Yo no puedo, por obligación profesional, ética profesional, el terreno está, tengo que respetar los límites que indica el plano, a medir el plano. Omar, ¿la municipalidad avala todo lo que estás diciendo vos? Estoy seguro. Bien. Estoy seguro. Además, no me salí de mis normas, ni de mis obligaciones profesionales. Omar, ¿hiciste denuncia? No, no quise hacer denuncia. ¿Tenés miedo? No. Porque si no he hecho nada raro. No amenacé a nadie. Pero dicen que te han amenazado. Bueno, ella me amenazó y dice que me va a pegar un hachazo. Pero de ahí a la realidad, ¿no? El problema lo va a tener el vecino que fue hombrón. ¿La primera vez que va a reclamar esta persona a la municipalidad o personalmente a vos? ¿O ya venía con otros reclamos? Ella ya, en otra oportunidad, cuando había un dueño anterior, desde el lote colindante, fuimos a medirlo. Y cuando fuimos a medirlo, estábamos con el dueño, el comprador, yo lo estaba viendo y estaba dándole vueltas. Estaba en ese momento acompañada de su marido. Y estaba envidiendo el marido. En ese momento, el comprador fue a la casa, estuvo hablando, se ve con la mujer, no sé qué hablaron, pero salió de adentro y me dijo, no, tenés que dejarme cuatro metros, sí o sí. No, no puedo. Encima es algo que se adeuda también, ¿no? O sea, te exigen cuatro metros más con una deuda por encima. No, ella tiene deuda pendiente, tiene deuda pendiente. ¿Y la señora está? Esa señora tiene deuda, debe tener deuda pendiente del lote. ¿Tiene deuda pendiente, me dijiste vos? El lote de ella. Y esos cuatro metros son, no son de ella, ¿qué va a pagar? Bien, ¿había una persona al lado de esta mujer que cuando te propina la cachetada no...? El comprador de blindante. Bien, no hizo nada tampoco, ¿no? Para parar en la cuestión del avión. No, pero la trajo él. Claro. Así que había alguna relación muy personal entre ellos dos. ¿Alguna será la presa? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que realmente pasó? Claro, ni las manos puso, ¿no? Realmente... No, 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 se disparó, se desapareció. Sí. Bueno, seguís trabajando en Carnarillo, vas a seguir día a día viajando. Sí, todos los días como siempre. Bien. Y hoy me llamo el intendente porque lo llaman diciendo que no sé qué le hablan dicho de mí. Y me llamo. Y yo estaba ya acá en Dessa. Así que mañana tendría que hablar con él, pero no sé porque a lo mejor viajo con él. Bien. Pero... Sí, voy a hablar con el intendente, pues sí, mientras el intendente me diga, vos te quedás, yo me quedo. Bien, pero en tantos años de tu profesión nunca te pasó esto. No, no. Que un vecino avanzara. Tengo 46 años, te digo la verdad, así que estoy en Carnarillo, en la Municipalidad de Carnarillo, atendiéndole la joven, parte de la joven. ¿Y nunca te pasó que un vecino avanzara con violencia? No, nunca tuve problema con ninguno. No. ¿Algo más, Omar? No. Solamente decirle que voy a seguir trabajando, mientras el intendente... ¿82 años tenés? ¿Eh? ¿Tenés 82 años? No, 77. ¿77? 82 dijo hoy. Tengo 76 y cumplo 77 ahora en julio. Te sumó más años a Ariel, ¿eh? Sí, bueno. Gracias, Omar. Me parece que yo a Ariel lo conozco de chiquito. Mira. El padre de él fue concejal en el periodo del año 83-87. Y yo, ¿trabajaba para el Municipalidad? Claro, claro. Excelente, Omar. Gracias, ¿eh? No, por nada.